Y esto se va hasta aguas calientes, tras tanta rosa sonora Quiero que tú sepas, que ya no te quiero, ni estando borracho, recordarte vuelo Fuiste un pasatiempo, algo no importante, no sofró tu ausencia, fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Te necesito, quien te dijo que te amo, y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto, yo no soy un hombre muerto, me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía, pues fíjate que sí ¿Sabes qué? Fíjate que sí Quisiera gritarte en la cara, tengo a otra, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú No te necesito, quien te dijo que te amo, y que sigues siendo tú La dueña de este corazón, eso no es cierto, yo no soy un hombre muerto, me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo todavía, pues fíjate que sí Si crees que te amo todavía, pues fíjate que sí Si crees que te amo todavía, pues fíjate que sí Gracias por ver el video